El Estado Genocida, la policía, han ido vulnerando todos nuestros derechos, porque nosotros salimos a protestar con nuestra única arma, que es nuestra voz. Muchos hemos sido maltratados, muchos hemos sido denunciados, muchos hemos sido perseguidos, también avalándose en esta constitución que vulnera también derechos. Y algo que no debemos olvidar es que en los 80 fueron los mismos perpetradores, igual que Sendero Luminoso, quien nos mató y nos vulneró nuestros derechos. Nosotros los ayacuchanos y ayacuchanas exigimos la renuncia inmediata de Dina Boluarte y todos sus ministros, porque son quienes han vulnerado todos nuestros derechos. Y además la renuncia de estos congresistas corruptos, que básicamente lacras, que van vulnerando también nuestros derechos, a pesar de decir que ellos son representantes del pueblo y que al final no han hecho ni antes ni ahora nada por toda la población. La lucha de la población es justa, y es por ello que nosotros seguimos en pie de lucha cada día, desde nuestros espacios, en las calles, dando nuestra voz. Entonces nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir en este camino hasta que este estado genocida, que está liderado por Dina Boluarte, sus ministros y los congresistas, se pueda abrir. Nos encontramos en el Muelle Artesanal del Callao. Hemos venido a pedir donaciones de alimentos para nuestros hermanos que han venido a luchar desde las provincias. Y muchos pescadores nos han apoyado, han dado su granito de arena para seguir alimentando la protesta. Por eso, el derecho de la pilares, han utilizado todo el estado delnahe, la lucha continúa. ¡La lucha continúa! ¡Ella de Misiones! ¡Que escuche la voz del pueblo peruano! ¡Que estamos hartos de tanto racismo! ¡Estamos hartos de tanta relegación! ¡De tanto olvido a nuestros campesinos! ¡Nosotros estamos exigiendo así una asamblea constituyente para que haya una nueva constitución! ¡Un nuevo contrato en el que el Perú de los campesinos también sean incluidos! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Fuera Dina Baluarte! ¡Fuera Dina Baluarte! ¡Fuera Dina Baluarte! ¡Fuera Dina Baluarte! ¡Abajo la dictadura! ¡Fuera Dina Baluarte! ¡Fuera Dina Baluarte! ¡Fuera Dina Baluarte! ¡Fuera Dina Baluarte! Estuvieron cuando el pueblo los llamaba Escondidos como ratas viendo como hacer vacancia No me jodas como mierda quieren votar este preci Cuando el pueblo está de hambre y seguimos en las crisis Ahora se llaman demócratas defensores del pueblo Pero donde están las leyes que legislaron pa'l pueblo Sartes mentirosos, hipócritas y fantoches Cuando el pueblo clama algo se esconden bajo su coche Me pondré en pie de lucha así nos caiga la noche Pero juro por mil pa' atrás que moriré sin reproche Ey, ey tú, el que dice ser demócrata Escúchame un instante y escucha todas las súplicas Queremos nuevas reglas, queremos cambiar de libro No queremos monopolios controlados por políticos Sarta de ladrones que negocian nuestras leyes A favor de unos cuantos por unos cuantos millones Yo no soy ningún estúpido, ignorante o como crees Hoy me encuentro aquí en la plaza pa' votarte si lo entiendes Desde aquí hago un llamado a todos los compatriotas Así que hoy me escuchas desde algún rincón peruano Salgamos a las calles pa' votar estos idiotas Sin sacarlos del país porque no entienden de derrotas Las derrotas no se lloran, se superan y decimos Que el país donde vivimos es un país democrático No gobierna el que tú quieras ni tu partido político Gobierna el que queremos y el que fue más favorito Porque somos un país bendito donde se nos mire Porque somos raza única que nuestra piel exhibe Dime por qué no escucha a este pueblo que esté en lucha Solo miren para abajo y entenderán nuestra lucha Porque somos un país bendito donde se nos mire Porque somos raza única que nuestra piel exhibe Hoy me encuentro aquí en las calles levantando la capucha Porque también soy peruano, hijo de lande y que chucha Comida de mil sabores, culturas y tradiciones Paisajes de mil colores, como no morir aquí Tierra de grandes señores, pintores y soñadores Si lo has escuchado a Norik, te lo vuelvo a repetir Esto es pa' aquel que escucha, para ti que vas y lucha Somos el país más grande por su gente y por su lucha